La política y la democracia de México sufren una peligrosa degradación que afecta y amenaza la vida y el bienestar de los mexicanos y de toda América Latina. México por el momento sigue en las manos de un presidente populista, mentiroso y por la forma en que ataca y descalifica a la candidata de oposición, cobarde. Pero sigue con alta popularidad pues se ha gastado el presupuesto nacional en comprarla. Para conversar sobre México, su anestésico y cantinflesco presidente, con el perdón de cantinflas, de Churchill Galvez y de las próximas elecciones, tengo el gusto de presentarles a Stephanie Enaro, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en política exterior rusa. Es miembro de Comexi y del PEC, Capítulo México. Escribe para Forbes, Newsweek, Diplomatic Courier, El Economista y El País de España. Es una gran ciudadana mexicana y latinoamericana. Licenciada Enaro, bienvenida a Razón de Estado. AMLO manipula y sabotea instituciones, es tramposo y de poco fiar, persigue y ataca a sus adversarios y ahora la tiene contra Xochitl Galvez. Le está beneficiando electoralmente a la candidata de oposición la guerra que AMLO le declaró. Y creo que es importante notar que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el principal jefe de campaña de Xochitl Galvez. Todas las mañaneras, las conferencias de prensa que él a todos los días, las mencionaba y esto ayudó muchísimo a que subiera la popularidad de Xochitl Galvez. Pero me parece que esta guerra ya ha llegado hasta lo ridículo, hasta lo irrosorio, hasta lo torpe, porque ahora el Partido Morena está exigiendo que se demuela la casa en donde vive Xochitl Galvez. Claro, es que la locura no tiene límite. Esta gente es tan ambiciosa que, bueno, se caerán en sus propias trampas. AMLO traiciona a los suyos también. Marcelo Ebrard, su ex canciller, y dice él, su amigo, afirma que manipuló encuestas para favorecer a Claudia Sheinbaum como su sucesora. AMLO tiene el descaro de afirmar que ya no son electos a dedo. ¿Tienen conciencia de esto a los mexicanos? Bueno, antes se le llamaba el dedazo, ahora se le llama el corcholatazo, porque ya sabíamos desde hace mucho tiempo quiénes eran sus predilectos, y desde hace más o menos dos años por acá se sabía que era Claudia, e incluso podemos decir que el proceso fue diseñado para beneficiar a Claudia. Ahora, Marcelo Ebrard y AMLO llevaban más de 20 años haciendo política. Él ha dicho que podría muy probablemente romper con el partido, pero no ha dicho nada con respecto al presidente, y esto nos podría hablar de un nuevo partido que se puede fundar en torno a Ebrard, que sea capaz de capitalizar a todos aquellos amblopentidos, que son aquellos que votaron por el presidente, pero que se arrepintieron después. Stephanie, México ha hecho fama de una cultura con rasgos machistas. ¿Qué reacciones y opiniones hay sobre el hecho de que tendrán que elegir entre dos mujeres? Efectivamente, Dionisio, México es un país muy machista. Once mujeres son asesinadas cada día. Tenemos una brecha salarial del 34 por ciento. Y con la revolución, pues no llegó el voto para las mujeres. Y pues ya varios tiempos después no hemos llegado a la presidencia. Hay una emoción notable porque es la primera vez que esto va a suceder. Dos mujeres se van a pelear la presidencia, pero creo que el feminismo en la política tiene que ir más allá y asegurarse de que la realidad cambie más para las mujeres, que se arregle esta brecha de género y que lleguemos a hablar de paridad de poder más allá de la paridad de género. ¿Tú la sientes siendo mujer, una líder intelectual de nombre y que además está abriendo brecha en todo el sistema político y cívico mexicano? Creo que sigue siendo bastante difícil para las mujeres. Ha avanzado muchísimo, pero no es imposible. Hay que cambiar y las primeras que tenemos que cambiar somos nosotras, porque la solución no está en nadie más. Xochitl Galvez es la candidata del Frente Amplio, una coalición de PAN, PRI y PRD. Es empresaria y líder de la Comisión de Asuntos Indígenas desde principios del 2000, según entiendo. Xochitl es apreciada por su estilo carismático y cercano. Ha conectado muy bien con el electorado joven. ¿Crees que tiene la capacidad de vencer a la poderosa y mañosa estructura política de Amplio y Morena, que están gastando millones de dólares del pueblo mexicano y haciendo campaña anticipada? Si hoy fueran las elecciones, Claudia Sheinbaum le ganaría a Xochitl Galvez por 15 puntos. Y esto nos habla de las dificultades a las que se va a enfrentar Xochitl Galvez, sobre todo cuando el partido Morena gobierna la mayoría del país y tiene una mayor infraestructura. Ahora, Xochitl Galvez ha sido una sorpresa. Responde con sentido del humor, con ironía a las críticas. Y eso lo ha ayudado a tener mucha aceptación. Y también porque es una mujer que puede quitarle su discurso al presidente porque tiene un origen humilde, tiene raíces indígenas y pues tiene políticas que han sido similares. Si hablaras de tendencias, ¿se puede ya identificar una en la que Xochitl Galvez esté creciendo para alcanzar a la candidata oficial? Está creciendo en términos de aceptación. Me parece que uno de los grandes retos que aún tiene Xochitl Galvez es hacerse conocida a nivel nacional. Creo que ha avanzado mucho, pero aún tiene muchos retos que vencer. ¿Qué significaría para México la victoria de Xochitl Galvez? Significaría el fin de esta transformación y el inicio de un nuevo capítulo de la historia de México porque quede Morena o no, el partido, el sistema político mexicano se destruyó en las elecciones pasadas. Hay una refundación del sistema. Lo estamos viendo con partidos que antes eran antagónicos PRI, PAN, PRD, unidos y con Morena, convirtiéndose en algo nuevo donde pueda haber ya varias corrientes y esto nos lleve a la emergencia de nuevos partidos. Esperemos que resuelva bien Xochitl Galvez por el bien de México y por el bien de América Latina. Sin duda alguna, 2024 será un año decisivo para México, como decíamos, y para su democracia. Confiamos en que los ciudadanos de esa gran nación verán la gran oportunidad que tienen si votan por la opción del cambio. Rescatar México sería prender un faro de luz y esperanza para América Latina. Le decía Naro, Stephanie, qué gusto saludarte. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.